Ya estamos en Navidad y las familias del mundo, especialmente las dominicanas, se preparan para celebrar, olvidar rencores y trazarse metas para la prosperidad. Es tiempo de amor, paz y amistad que en cada hogar dominicano reine la armonía y la comprensión. Y que Dios Todopoderoso nos diga bendiciones, felicidades y próspero año nuevo. Son los sinceros deseos de las familias Infante, García y Polanco.